¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Primera pregunta. Bueno, ha sido una semana muy intensa porque empezamos con el debate del Estado de la Región el lunes y martes, que salía muy bien. Yo creo que la presidenta tuvo tiempo suficiente para explicar cómo ha vivido y cómo ha sufrido la Comunidad de Madrid durante este año, ¿no? Con esta pandemia y el año de gobierno que lleva el Gobierno de coalición. Y bueno, luego ya enseguida el miércoles pues ya empezamos a preparar este nuevo escenario de restricciones de movilidad y ha sido yo creo que una semana intensa para todos. No sé si te ha dado tiempo, no sé si estabas ya conectada como para ver la exposición que he hecho cronológica. Perla no la he visto, pero he escuchado y yo creo que no se puede avanzar ya mucho más. Pues no te preocupes que entonces mañana me haré una buena lista de insultos por parte de la colección Chupi Progre. Madre mía, el relato y los pasos que se han ido dando o los no pasos que han ido dando algunos lo ha relatado perfectamente. Ana, a partir de ahora yo estoy convencido y le hemos visto antes a Juan Carlos Monedero, ya están montando los mismos que criticaban las concentraciones y decían los cayetanos nos van a matar. Por lo visto cuando lo hacen comunistas debe ser que el comunismo cura, es una nueva interpretación científica que tiene esta izquierda radical. Bueno, es muy comunista porque se ha manifestado en Mallicas pero luego se ha ido a comer a un restaurante de lujo. ¿Ah sí? ¿A cuál? ¿A cuál? No lo voy a decir, aparte que no me acuerdo el nombre pero está en las redes. ¿Y en qué zona? ¿En qué zona se ha ido a comer? Bueno, por ahí está, ahí está. En las redes que no me lo invento. ¿Ah sí? O sea, ya está en redes. O sea, que se ha debido ir además con una discreción absoluta, ¿no? Alardear de su comunismo. Tranquilamente, porque eso es muy comunista. Pero Ana, ellos es evidente que van a utilizar todo. O sea, ya les hemos visto convocar a sus asociaciones vecinales. Por cierto, el manifiesto es como para que interviniera la justicia porque yo pedir públicamente que se incumplan medidas de restricción obligatorias, sinceramente, tengo la sensación de que eso entra. Ahora se lo preguntaré a Fernando que está aquí con nosotros y que es abogado, pero yo tengo la sensación de que eso entra dentro del tipo de incitación a delitos de salud pública. Porque llamar a la gente a quien cumpla las restricciones. Pero, ¿qué se puede hacer, Ana, en estos momentos, aparte de que sigáis adoptando medidas sanitarias, para combatir a esta gente desde el punto de vista político? Porque es evidente que ellos no buscan una salud pública mejor, no buscan una salud mejor, no buscan que la gente no tenga contagios, buscan derrocaros. Bueno, ellos siguen el manual, Carlos, el manual. Como buenos comunistas y buenos socialistas, ellos llevan una lucha, es un cuartel. O sea, lo importante es derrocar al enemigo, quitarse uno para ponerse ellos sin ofrecerle absolutamente ninguna alternativa a aquellas personas que están utilizando para este tipo de arengas y de movilizaciones. Yo hoy tenía ahí un debate en las redes con uno de ellos, que antes fue diputado y ya no lo es, porque efectivamente a la salud pública les importa muy poco. ¿Dónde estaba esta gente movilizándose cuando se nos impidió pasar de fase en la Comunidad de Madrid? Porque eso sí fue un confinamiento o un exceso de confinamiento o una prórroga de confinamiento. Ana, ¿o dónde estaban sus sindicatos manifestándose cuando tenía que ser la Asociación Médica Internacional la que emitía cartas a Pedro Sánchez porque los mandaban a actuar contra el coronavirus sin mascarillas? Efectivamente, yo creo que el combate que tenemos que tener con ellos, y no me gusta nada porque lo que creo es que hay que rebajar la tensión, que es lo que nos están pidiendo sobre todo nuestros médicos y todos los sanitarios que se están preparando para esta ola de contagios que estamos viendo que se está produciendo en toda España. Somos el país de la Unión Europea con más contagios y esto es una pandemia y aquí lo que necesitamos es colaborar todas las administraciones. Entonces, por un lado, tenemos la responsabilidad de bajar un poco la tensión, pero también de defendernos. Hay una campaña dirigida directamente desde lo más alto contra una persona. Simplemente porque molesta, porque la Comunidad de Madrid lleva 25 años atascándose al Partido Socialista Obrero Español. No consiguen gobernar en la Comunidad de Madrid porque durante 25 años los madrileños le han dicho no digas que sus políticas regresivas de tutelar al madrileño, de estar todo el día diciéndonos por dónde tenemos que ir y por dónde no tenemos que ir, no nos gustan, con lo cual se les atasca. Entonces, durante estos meses tan difíciles se han pasado el rato desde el sofá, tuiteando para empezar lo que había que hacer para continuar buscando la manera de desestabilizar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la que nos estaba cayendo. Y no lo digo yo, lo ha dicho el propio delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que en vez de estar colaborando en sus competencias, que es la seguridad de todos los madrileños, y colaborando con la Comunidad de Madrid, estaba diciéndole a los alcaldes socialistas cómo a ver si conseguimos que imputen a alguien de Gobierno y así Ciudadanos rompe con este Gobierno y ya llegamos nosotros. Así se han pasado en la pandemia. Pero ahora ya parece que ellos están por colaborar. Mañana viene el presidente del Gobierno, por la mañana, a verse por fin con la presidenta Isabel Díaz de Ayuso, después de que lleva un año pidiéndole por tierra, mar y aire, por supuesto en las conferencias, como bien has explicado, pero también por carta que le reciba. Oye, cómo se ha reunido con otros presidentes de comunidades autónomas, cómo ha ido a ver a Quintorra a Cataluña. Bueno, pues ya por fin no contesta la carta, sino que le escribe una carta diciendo yo creo que deberíamos vernos, invítame a tu casa. Bueno, pues con todas, mañana se reúnen y estamos convencidos de que va a ser una reunión positiva. ¿Tú crees, Ana? Yo creo que va a ser positiva la reunión, porque van a poder decirse las cosas a la cara, en plan bien, pero los problemas que tiene la comunidad y que son competencia y que necesitamos. Yo, Ana, sinceramente, sinceramente tengo... No, probablemente, Carlos, lo que haya luego es, pues como hemos visto esta mañana, Adriana Lastra y otro tipo de jugadores del Partido Socialista haciendo el juego sucio por detrás, ¿vale? Pero yo creo que la reunión puede ser positiva, pues para ver ya si vamos a tener ayuda o no vamos a tener ayuda. Yo, fíjate, Ana, ojalá me equivoque, pero yo tengo toda la sensación de que lo último que quiere Pedro Sánchez, porque se ha dado cuenta de que es incapaz de gestionar nada, es hacerse cargo de la gestión en la Comunidad de Madrid. Y que a lo que viene es a intentar restringiros determinadas ayudas, a que tengáis que acabar siendo vosotros, espero que no lo hagáis y además os daré la razón, desde luego, si no lo hacéis, solicitar un estado de alarma que en este momento se cargaría la economía, simple y llanamente porque el problema que tiene Pedro Sánchez es doble. Es el humanitario que no lo sabe controlar y es el económico que cada vez que lo toca lo hunde. Y quiere una cabeza de turco a la que culparle de ello. Y yo tengo toda la sensación de que viene a restringir esa ayuda. Somos muy conscientes desde el primer momento. Y desde luego lo hemos dicho, y la presidenta Isabelía hace eso, lo ha dicho desde el primer momento, no podemos parar la Comunidad de Madrid, porque si paramos la Comunidad de Madrid, como ya se ha parado durante tres meses, sobre todo por el castigo que hemos tenido al no pasar de fase, cuando nos tocaba, se para España. Es que esto es así. Entonces, yo creo que al mayor, a quien más le interesa colaborar con la Comunidad de Madrid y que esto salga bien, también es al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno cree que le va a ir todo fenomenal con los datos económicos que vamos a tener y que ya estamos teniendo. Y con las dificultades que está teniendo con sus propios socios de gobierno. Le interesará que por lo menos la Comunidad de Madrid siga siendo la locomotora económica de España y siga tirando del carro. Veremos, veremos, Ana. Yo de verdad que me temo lo peor. Yo tengo la sensación de que él da por descontado que nos ha metido en una recesión que no sabe controlar y le preocupa más en estos momentos. Tiene al frente el timón a Iván Redondo. Es que no tiene una persona normal. Tiene una persona que se cree que esto es Juego de Tronos. Juegan en esa división. Sí, pero ese señor a lo que se dedica es a la comunicación y efectivamente no lo hacen mal y son muy machacones y al final, bueno, pues parece que, como decía, ayer decía en una entrevista, no, si confinamiento no ha habido. O sea, es una cosa que hemos debido soñar todos, ¿no? Ha sido una cosa de fases y tal. Yo creo que están en eso, en la comunicación. Pero luego, hombre, estamos en un país que forma parte de la Unión Europea y ahí no se andan con tonterías. Yo creo que al que más le conviene estar a buenas con aquellos que sabemos gestionar y luego le vendría muy bien también hacer caso a Pablo Casado en las propuestas que lleva haciéndole desde que el señor presidente consiguió ser investido con la ayuda de todos esos socios tan indeseables que se ha buscado. Yo creo que si hiciera caso alguna de las propuestas del presidente del Partido Popular también ayudaría a paliar la situación económica y a salir antes de esta crisis. Pero bueno. Bueno, Ana, un beso muy fuerte y muchísimo ánimo. Iremos hablando a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias. Un abrazo y buenas noches. Un beso.